ya está disponible la nueva playera de Super AMLO para más información manda un whatsapp a este número telefónico también está disponible para su venta el póster y rápidamente vamos a otro tema hoy hay noticias importantes no está bien lo de frena está en la marcha feminista pero viene la noticia más importante bomba acuérdense que los soya ahorita el capítulo uno se cerró y ahora viene el capítulo dos el chapter dos del libro de la corrupción Genaro García Luna y creo que va a estar mucho mejor acuérdense que Genaro García Luna el próximo 7 de octubre o sea en ocho días más va a testificar bueno va a arrancar su audiencia en Nueva York y ahí es donde vamos a encontrar o conocer las montón de pruebas que tiene la fiscalía neoyorquina contra este personaje y en este momento vamos a ver si efectivamente o no Genaro García Luna va a declararse culpable y va a aceptarse testigo colaborador en otras palabras empinar a Felipe Calderón hoy hay más noticias sobre él señalan este es por eso también la fiscalía neoyorquina los gringos son bien perros digo hay que tenerlo claro son unos cañones hay videos de García Luna confirman que hay videos y además no sólo eso hoy 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 entregaron otro montón de evidencias otra montaña de evidencias los fiscales de Estados Unidos de Nueva York entregaron hoy un nuevo paquete de evidencia que incluye ojo grabaciones producto de comunicaciones interceptadas más o sea ya van más a grabaciones archivos de la policía mexicana o sea ya también hay una cooperación clara entre la fiscalía la UIF y la fiscalía neoyorquina e incluso libros mayores y registros comerciales y financieros o sea libros contables sobre seguramente sus empresas este el paquete entregado por los fiscales ojo hay además videos que esto es lo importante videos de Genaro García Luna aunque no se detalla de qué se trata se ha especulado que la agencia de Estados Unidos la DEA tiene grabado a García Luna con capos pero hasta ahora nada se ha confirmado holga gorda debo recordar que ella señaló y incluso lo escribió en su libro afirmó que había visto un vídeo él en donde aparece precisamente García Luna en un avión recibiendo dinero o recibiendo un soborno pero no sabemos si es ese o es otro lo cierto es que son más montañas de evidencia o sea en los en último mes más o menos porque el tema de la pandemia finalmente sacó del radar a Genaro García Luna están de acuerdo no pero después y ahí también me doy cuenta que Olga Warnat empezó de igual a impulsar el libro de Felipe el oscuro también empezó a ver más notas y notas y notas y noticias de Estados Unidos sobre no el caso el caso de que decía y lo que hoy dicen no hoy se ha entregado más evidencia los fiscales y son y han habido de todo vídeos grabaciones interceptadas o sea telefónicas interceptadas correos electrónicos también interceptados también ha habido testimonios de otros testigos protegidos también hay registros contables como lo vemos etcétera etcétera o sea está esta persona súper embarrada incluso hace unos días estaba leyendo que el abogado de García Luna que es un abogado de oficio según esto no lo creo pero bueno es el que está dando la cara ya estaba buscando negociar directamente con la fiscalía no yorkina y que negocias ser testigo colaborador ahora que puede negociar genaro si bueno él es un pez gordo no va a negociar pues la cabeza de quien de Joaquín García digo Joaquín Guzmán pues ya está en la cárcel otros capos no está mal pero a ver el genaro no es capo o no es así como que el que debería entregar a las cabezas del narco no él sería sin embargo a quien 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 pues obviamente al pez más gordo de genaro García Luna pues su jefe y quién era su jefe o sus jefes bueno pues dos expresidentes pero en particular uno Felipe Calderón enojosa que fue y bueno es el que también está buscando entambar Estados Unidos y ya lo tenemos muy claro aquí debemos recordar cuál es la reflexión de Jalife sobre el tema de Felipe Calderón y de Peña Nieto señalando que bueno ahora mismo hay una entre la asunto de justicia de este tipo de cosas y hay que y creo que si está correcto Jalife ha empezado a partir del T-MEC a ver una justicia compartida entre México y Estados Unidos entonces ha empezado a ver una mayor colaboración de la DEA aquí en México y también de la fiscalía en Estados Unidos y es interesante porque no es una intervención no hay un intervencionismo gringo por ejemplo como sucede mucho en Colombia como sucede mucho en Bolivia actualmente o sea no hay un intervencionismo gringo sino que hay un es una a una bilateralidad de la aplicación de justicia y se llegan como acuerdos entendidos uno de esos acuerdos entendidos es el siguiente bueno pues yo no puedo procesar a Peña Nieto y a Felipe Calderón aquí en México porque bueno tiene un blindaje constitucional pero Estados Unidos tú lo puedes hacer aunque yo me los he hecho perfecto y empieza una bilateralidad y empezamos a ver cómo en Estados Unidos salen fiscales de New York de New York detiene a García Luna etcétera 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 va caminando el caso y México manda 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 que necesitas que necesitas perfecto iba ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no vemos también extradiciones fast track que también lo mismo y vamos a ver una extradición de vuelta que va a ser la de César Duarte no empieza a ver una repito una gran intercambio no una imposición porque no es así imposición tradicional gringa sino veo más algo una cuestión más tipo Canadá Estados Unidos este en donde bueno hay hay más más o sea más 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 integración ya no solo integración comercial sino integración de la justicia y de los intereses también entre ambos países de todo tipo algo que por cierto Felipe Calderón es está apostando por ejemplo ahorita está el debate de Joe Biden en este momento y de Donald Trump de que si gana Biden bueno entonces se van a esfumar las acusaciones pero no esto va más allá porque esto estamos hablando de una cooperación de agencias de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos que es una especie de gobierno paralelo también allá o sea la verdad es que en el presidente como vemos Donald Trump después se pelea con la CIA y la CIA lo tumba y es lo mismo con Joe Biden o sea al final la DEA no va no va a dejar de cooperar ni el FBI ni el ANSA y ni este el Homeland Security con México para un chorro de temas no son solo estos pero bueno estos son relevantes y estamos viendo no porque gane Biden va a detener el juicio de García Luna no hay que ser tampoco ingenuos Felipe Calderón es su apuesta pero nada es que no va a pasar así pero si vemos y vemos caminando y ese ojo es el segundo el segundo capítulo primero fue el Osoya y ese sí lo está obviamente aquí México se lo va a escabechar el segundo va a ser García Luna y va a ser allá en Estados Unidos y después vamos a ver qué sucede obviamente el tercero capítulo creo que se llama Osorio Ochoa que se va a ser aquí en México no y también vamos a ver que otros personajes estadounidenses sin embargo seguramente capos pero no solo ellos van a ser aquí también pues finalmente extraditados a Estados Unidos bueno uno es Felipe Calderón de una cuadra que López Obrador ya confirmó que en dado caso que la justicia estadounidense requiera a Felipe Boró López Obrador inmediatamente lo detiene y lo extradita ah lo quieres ahí está te lo extradito no hay bronca ya lo dijo lo dijo en una entrevista de la jornada esa es la bilateralidad algo interesante que está pasando ahorita en este nuevo momento del Temeca no dice la reflexión de Jalife muy 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 buena y